Mientras me voy a hacer otra misión que tengo ahí como a punto de completar Que es arreglando el barco y es con Moana Tenía que conseguir todo esto, hice dale baguiana a los objetos que has reunido Ya conseguí todo eso hace unos días, así que hace bastante Así que a ver, me voy al mapa a ver si ubico, ahí está Acá en el medio está Moana Eh, ¿y eso qué fue? Hizo una cosa rara Dice, ¿quieres dar estos objetos? Cuerda, caja de madera rústica y cesta Dar, ahí va, le estamos dando todo A ver si continuamos la misión, ¿qué más me pide hacer? Es perfecto Laura, tenemos todo lo que necesitamos Me encargaré de arreglarlo y luego empezaré a pescar ¿Listo? Asegúrate de mirar en el barco a menudo, voy a dejar aquí los peces que encuentre Llévate lo que te haga falta ¡Eh! Le arreglamos el barco a Moana Dice, barco de pesca de baiana Baiana saldrá al mar de vez en cuando y atrapará peces para ti ¡Epa! Va a pescar por mí Me sirve Visita el barco de pesca a menudo para recoger lo que haya capturado Mejora el barco para aumentar su eficacia ¡Ah! Vamos a mejorarlo ya mismo, así como que ya está, ¿no? ¡Eh! Me hizo un bailecito ahí Me gusta Bueno, vamos a ver qué dice Arreglando el barco Dice, tras arreglar el barco apareció un extraño objeto Recoge el extraño objeto cerca del barco de baiana en la playa deslumbrante ¡Vamos! Y acá tengo unas cositas para juntar Mapa, playa deslumbrante Está por acá Nos vamos a teletransportar Así llegamos rápido ¡Acá está! ¡Ay! Estaba acá al ladito A ver qué es Navegar, dice Y acá tengo la opción de mejorar ¿Y qué objeto hay? ¡Ah! ¿Esto será? A ver No, no creo Eso estaría tirado en el piso nomás Vamos a ver de nuevo cómo es que dice la misión Arreglando ¡Ah, sí, era eso! Ahora dice, dale el extraño objeto a baiana O sea, moana ¿Y dónde está moana? ¿Se quedó por allá? Sí, se quedó allá Vamos a volver Porque yo siempre voy recolectando cosas Y a veces no me entra en el inventario y las dejo tiradas Entonces, pensé que era Podía hacer algo de eso A ver qué más nos dice Vamos a darle esto Extraño fragmento brillante ¡Dar! ¡Eh! ¿Qué le pasó? Se me jaqueó moana ¿Es en serio? Es como que Como que quedó acostada Medio raro Bueno, seguimos ¿Has encontrado lo que cayó del barco? Ahí se lo damos Y a ver qué nos dice ¡Qué belleza! ¿Qué es? Puede ser peligroso Vamos a decirle qué es No lo tengo claro Pero de alguna forma me resulta familiar ¡Qué extraño! Lo guardaré de momento Hasta que decidamos qué hacer con él También voy a intentar Salta Salta acostada Es como raro Bueno Dice También voy a intentar conseguir información sobre él No olvides mirar en el barco a menudo Voy a dejar aquí los peces que encuentre Llévate lo que te haga falta ¡Adiós! ¡Eh! Subí además al máximo nivel mi amistad Con moana Y vamos a ver qué más dice por acá Acá La siguiente misión está bloqueada ¿Por qué? Dice desbloquea personajes Toca desbloquear a Maui Sube de nivel amistades Baiana en cuatro Y esto Bueno, esto ya está O sea, tengo que hablar con Maui Para poder desbloquear otra misión Con moana Y eso lo tengo pendientes un montón Así que Podríamos ir Dice Preparale a Maui Comidas de un mínimo de tres estrellas A ver qué puedo preparar de tres estrellas Vamos a ver Bueno, estoy acá en mi cocina Vamos a ver en las recetas Tres estrellas Esto por ejemplo es tres estrellas Y tengo las cosas autocompletar Sí, tengo Vamos Listo ¿Cuántas comidas eran? Ya no me acuerdo Pero vamos a hacer dos Creo que eran tres Ay, qué poca memoria Fue hace un segundo Bueno, a ver Puse dos A ver Me dio también ahí Dreamlight Misiones Ah, eran tres Sí Me falta una Me falta una Vamos a volver a preparar lo mismo Y se lo llevamos a Maui ¿Hace cuánto fue que nos cruzamos con Maui? Creo que en el primer episodio de este juego más o menos Y nunca más volvimos a hablar con el pobre Vamos ¿Y dónde está Maui? Esa es una buena pregunta Estoy entrando al castillo Nunca más vine para acá tampoco No lo puedo creer Solo desbloqueamos una puerta O sea, estoy atrasadísima Acá tenemos para desbloquear la puerta de Ratatouille Y por acá tenemos la puerta de Wally Y hay más cosas que han actualizado y todo Y yo no desbloqueé nada Pero bueno, vamos a ir avanzando de a poco Ey, este Miren Este es de Frozen Y este es de Toy Story Es el Alien Claro, si hubo actualización de eso y yo nada Y esta está bloqueada Y no se sabe de qué será Pero en alguna próxima actualización desbloquearán esa puerta Bueno También Capaz que si este episodio me queda largo Vamos a hacer dos episodios, dos videos Así sigo desbloqueando cosas y puedo avanzar Vamos por la puerta entonces En este momento la del medio Que es la de Moana Y hablamos con Maui Maui me voy ¿Dónde estará? Tiene que estar por acá A ver, ¿acá me muestra el mapa? No, no me muestro Acá está, acá está, acá está Vamos a hablar con él Vamos a darle la comida Hacía tanto no veía a Maui Nunca más me metí en esta isla ¿Por qué has tardado tanto? Sí, tardé un montón Perdón, Maui Y esta comida es bastante buena Bueno Háblame de esa aldea Que se ha convertido en el lugar favorito de Baiana Se supone que tengo que dirigir la aldea Pero No sé por dónde empezar Estoy luchando contra el olvido Solo quiero tener a gente genial cerca de mí Vamos a poner Estoy luchando contra el olvido Un peligro místico No es la primera vez Que lucho contra uno de esos Demonios Cangrejos gigantes Tormenta De todo ¿No me crees? Echa un vistazo a mis tatuajes Veo que necesitas mi ayuda Puede que no sepa mucho sobre mí Pero supongo que podría estar dispuesto a visitar tu pequeña aldea Puede ser divertido Me aseguraré de que tengas un hogar en la aldea Digno de un semidios Absolutamente increíble Que esté cerca a la casa de Baiana Vamos a decirle digno de un semidios Así lo convencemos Sí, encárgate de eso A ver, entonces ¿Qué es lo que me pide hacer ahora? Dice Coloca la gruta pacífica en el agua ¿Y eso? ¿Cómo lo pongo? Me voy O sea Tengo que Colocar eso Que sería la gruta pacífica Supongo que será la casa Que le voy a construir a Maui Y en el agua de mi valle ¿No? Porque la idea es que Que él se venga para acá Así que vamos a salir ¿Es por acá? Sí Salimos Y a ver si me sale alguna opción Me voy a ir hacia la parte del agua A ver Lo ponemos acá O por acá Vamos a ponerlo cerca de De Moana A ver De dónde está el En realidad Moana tiene la casa Cerca de mi casa Pero acá me dice que lo ponga en el agua A ver Vamos al inventario A ver si tengo algo ¿Cómo hago eso? No tengo una casa acá Tipo para colocar No Evento No Misiones Coloca la gruta pacífica En el agua ¿Y cómo hago eso? Ah La gruta pacífica ¿No será la casa de Moana? Esta Que ya tenemos acá A ver Me voy a fijar Capaz que la tengo que sacar de ahí Sí Creo que puede ser Poesa A ver Vamos al modo así como Construcción ¿No? ¿Cómo era? Con acá Muebles Ah Lo tengo acá No No era eso Pero miren En los muebles Me pusieron la gruta pacífica Que es lo que yo tengo que colocar En el agua Así que íbamos bien Yo lo que pasa es que revisé el inventario El Acá El inventario de la mochila ¿No? Lo que recolecto Pero eso está en muebles Incluso me había salido Miren El simbolito Y yo no lo había visto Bueno Me vine a la playa entonces A poner La gruta esa Que me dieron De Maui Cerca de acá Del botecito De Moana A ver Está acá En muebles Gruta pacífica Vamos a colocarlo Dice En el agua A ver Lo coloco En el agua En el agua Así Tipo Así A ver Vamos a probar Sí Me dejó Eh Ya está Sí Ya está Y como A ver Ay pero no puedo acceder Sí no Creo que lo tendría que reclocar un poco más acá Vamos a moverlo A ver Lo puedo rotar ¿Cómo era? Girar cámara Ah no Girar objeto Ahí va Ahí lo estoy girando Vamos a ponerlo así como que más en la orilla A ver si puedo acceder Ahí va Y acá vamos a ponerle desbloquear Maui vivió mucho tiempo en malas condiciones Pero no escatimes en gastos para su hogar en el valle Construye a Maui un hogar adecuado para un semidios Usar 5.000 monedas Vamos Es un lugar para Maui Seguro que le gusta A ver cómo es Uh Se está construyendo la gruta Opa Tremenda isla Da la bienvenida a Maui me dice A ver Eh bienvenida de Maui Yo no me acordaba que el juego hacía esto Como La bienvenida ¿no? Como una escena Un video así delante del castillo Ey me puso que me saca una foto Bueno vamos a sacar una foto con Maui Ahí está Eh Foto con Maui Vamos a guardarla Listo Eh colega Échame una mano Bueno A ver Vamos a hablar A ver si completamos eso Vale Es un valle No era una broma tuya Creo que te encantará Por fin alguien genial A lo mejor puedes enseñarme a cambiar de forma Eh Creo que te encantará Le vamos a poner Esa comida que me trajiste Estaba bastante buena Donde puedo encontrar más Un festín Bueno ahí quedó completada la misión Ya lo tenemos A Maui En nuestro valle No pensé que fuera a avanzar con eso Quería avanzar con otras cosas Pero esto No lo imaginé Eh Vamos entonces ahora Ay ya lo tengo acá como personaje Acá está Maui Y todas las cosas de la amistad con él No Vamos a las misiones Y qué más dice A ver La siguiente misión está bloqueada con Maui Qué tengo que hacer Ah Subir a Maui A nivel 2 La amistad Para poder Empezar a hablar Sobre una nueva misión con él Bueno me volví A la parte de la playa Porque vamos a entrar A la cueva A la gruta De Maui Me hue No es Moana Me hue Pero igual no importa Eh Es esto Está bueno Está lindo Es como tiene el mismo estilo De la casa De Moana Bueno Gracias 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 Gracias